Hola SpeeCubers, el día de hoy vamos a realizar un video explicativo para las personas que les quieran comprar un cubo pero creen que basta con conseguir uno del mercado como este que pueden encontrar por 1 o 2 soles y no uno de velocidad que son obviamente los especializados para realizar esta disciplina y empezamos ya Bueno, vamos a realizar el unboxing, bueno el unboxing Chistesas Ya está, ya lo tenemos Bueno, lo primero que podemos apreciar del cubo de mercado es que viene con los stickers Bueno, no gira, ya saben Lo supongo que si les gusta más las, viene con un sticker encima de la pieza Pásame el cutter Vamos a hacer una pequeña mod rápido De ahí lo vamos a lubricar y tensionar para que quede bien, tranquilos Que los stickers están un poco mal colocados Un poco nomás, ¿eh? Bueno, el esquema de colores parece ser en japonés La verdad Los han puesto nomás por poner Los colores están relativamente agradables O sea, pero obviamente ya Sí, ya se nota que cuando intento girar No da pues el cubo Hay que Ni siquiera está Ustedes han visto que lo acabo de abrir y no viene perfectamente alineado Ahí está Vamos a hacer un poco de breaking in Ahí está, ya empieza a soltarse Vamos a ver también este El corto de esquinas Inexistente Lo que me llama la atención Vamos a ver Tratar de ver el mecanismo Vamos a sacar una pieza Ahí está Obviamente es el mecanismo más básico posible Que consiste en formar un cilindro Una esfera dentro del cubo Y eso es lo que rota En realidad A ver, hay alguna manera de De sacar la tapita para ajustar el tornillo O son puestos a fuerza nomás No, son puestos a fuerza Así que bueno Se va a quedar con las tensiones que tiene Lo siento Y bueno, vamos a ver ahora Acá tenemos el Sensual Legend Nuestro cubo más barato ahorita en la tienda Que bueno, tiene un giro también relativamente bloqueado Pero todavía se puede armar con facilidad A ver, este sí tiene para abrir Tiene sus tornillitos Ahí está Tiene su sistema para tensionar Acá ven que ya puedo abrirlo Y también tenemos Quitamos este desorden Un GAN 354 Que ya estos cubos son mucho más sofisticados Tienen sistemas propios de tensionamiento Y también tenemos un WRM Con también su propio sistema Que son una de las mayores diferencias Ahora voy a volver a ensamblar Y vamos a analizar el corte de esquinas De los cubos de mercado Vamos a analizar la diferencia de las piezas Acá tengo una esquina Y una esquina del cubo de un sol Como ven, este cubo tiene el diseño más básico Se les puede ocurrir, tal vez Pues medio está sucio Como nuevo En cambio, estas ya tienen este sistema Para evitar que la pieza se salga cuando estás girando Y a veces tienen los bordes suavizados Para que el cubo gire fácil Igualmente las aristas Tienen el diseño anti-pop Y acá una arista Vemos que Solo tiene esto Para que la pieza No se salga Cuando el cubo esté ensamblado Pero en sí no ayude nada A que el cubo A que no popee Bueno, siguiendo con el cubo De El cubo barato En realidad no es gama Porque ni siquiera tiene marca el cubo Vemos que si Desfaso un poco Una cara No puedo girarlo en ningún sentido Excepto en la cara Igual acá En cambio Cuando uno ya tiene un cubo de velocidad Este es un laying Si se desfaso un poco Las capas sí se acomodan Y así tenemos un WRM Pues puede hacerlo desde cualquier ángulo Casi Igual con un 354 Todo se acomodan Aunque la cara Con la cara que estemos girando por arriba Este es pasada Si compran un cubo con stickers De los que son de calidad superior Pueden notar Se nota que No son fáciles de pelar En cambio En estos cubos Ya vienen pelados Me sorprende la verdad Este cubo que hemos encontrado Para la demostración Ya vienen salidos Los cubos mal puestos O a la mala Si se quiere decir de alguna manera Lo cual De por sí ya Imposibilita más el giro Del cubo En cambio Y también Ya en los cubos de gama alta También hay inversiones stickerless Que no necesitan Ninguna pegatina Para apreciar los colores De las piezas Bueno chicos Como última prueba Voy a realizar una resolución En cada uno En el cubo En Bambita Y en nuestro cubo de marca Que en este caso Va a ser un WRM Y aquí voy Todo por ustedes Tenemos 11 segundos Con 41 centésimas Y ahora pasemos Al cubo baratito Se viene lo chido Mátame ahora Mira mira con celular Dos pares Lo logré No, me hayas tomado la cruz ¿Si? Si Gracias Bueno, valió la pena Arreglar la cruz No demora tanto Con esto Los colores No coinciden Gracias por el maru Cholo Algo mío Fue un ser avanzado Creo que es más fácil Por tal que hacer Un minuto Casi subo uno Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y acá vamos a ponerle Dos videos Que les recomendamos Y nos vemos en el siguiente video Chao